La fábrica tánica Toda la infraestructura propia de la empresa Entonces en un salón que era hotel, era bar, funcionó el cine Las tres cosas a la vez Y bueno, el que estaba encargado de la proyección de películas Era un tío mío, Ernesto Encinas Bueno, corrieron muchos años con la proyección de películas Hasta que se separó de ese servicio e instaló un propio cine Ya terraza, a cielo abierto diríamos Y bueno, ahí empezó a funcionar con el mismo nombre que estaba allá Que era el cine Tirol Y llegó el momento que en Tirol teníamos tres salas de cine Funcionando los tres a la vez En la inundación del año 66 Un personal de la empresa, Don Roque Recalde Estuvo sacando elementos del sótano Porque se estaba llenando de agua Entonces él rescata eso Y que no le agarre el agua Pasaron los años y bueno, me dice Yo tengo una película y lo rescaté así, así, la inundación Y bueno, pude ver la película y con gran sorpresa Es la película de Tirol Filmada en el año 1922 Y muestra el Tirol de esa época La iglesia, la cancha de fútbol, la actividad social, los bailes Una cosa muy importante Pero también entre eso Está toda la industria forestal del norte santafesino Hay una que es muda Totalmente muda la industria forestal Y la otra película que es de la industria forestal Que se llama El quebracho y el cuero Esa es con sonido Esa fue filmada en el año 56 más o menos Muestra la elaboración Cuando viene el obraje, los cachapés Conocen lo que es el cachapé Lo que es la alza prima Cómo se lo cargan con los huelles Arriba de los vagones del tren Cuando entran, va la serrinera Es una proyección muy buena Muy completa Y la película está intacta Está nueva Pero es un rescate Que si no hubiera sido por este hombre Que tuvo la genial idea de sacar eso Se iba a perder un material valiosísimo Y bueno, él sabía que yo andaba en esto Que andaba con el tema de las películas En cualquier momento me voy Me llama, decía él Me llama el barbudo Dejo en tus manos de pocito Y me entregó todas las películas Y ahí están Y ahí están Sí Y ahí están